El vómito en el bebé es uno de los trastornos más frecuentes de consulta. Entre las causas están las infecciones intestinales, las anomalías del aparato digestivo e inclusive los alimentos no aptos para la edad. El hecho de alimentar a un niño y moverlo demasiado para cambiarle pañal o para alguna cosa, eso le provoca un vómito que en realidad no tiene ninguna importancia. Lo recomendable cuando un bebé tenga vómito es verificar si está acompañado de otros síntomas como la fiebre. Limpiarlo muy bien, aspirarle las secreciones que tenga en la nariz para que el niño no se ahogue con el propio vómito porque eso puede producir la muerte. Entonces colocarlo boca abajo, secarle muy bien la nariz y la boca para que el niño respire sin ningún problema. En caso que el niño o niña permanezca tranquilo es recomendable darles líquido poco a poco y sin forzarlo para evitar una deshidratación.